Es una iniciativa del Consejo Provincial de las Mujeres y Mujeres que la reman. Las mujeres venimos remándola continuamente, día a día. Y me agradó la propuesta, además acompañados por la Fundación Irene, acompañados por distintas agrupaciones, que realmente es un momento para encontrarse, es un momento para compartir y para recorrer nuestros ríos que son bellísimos. Así que bueno, ahí estuvimos disfrutando del día también que hoy nos acompaña. Mucho se ha avanzado desde aquella época, ustedes recuerden que hoy es un día que se conmemora situaciones muy trágicas de lucha de la mujer, pero la legislación nos acompaña, yo creo que tenemos muchas más leyes de las que cumplimos hoy en día respecto a la igualdad, porque de eso se trata, ni más ni menos, en situación de igualdad en todos los aspectos, tanto laboral como social, pero sin ninguna duda que hoy la deuda importante que tenemos desde la sociedad es la violencia, violencia de género. En eso tenemos que seguir trabajando codo a codo, no solo las mujeres, sino todos los que integramos de alguna manera, por un lado el gobierno, por otro lado los tres poderes, tanto justicia, legislatura, poder ejecutivo, avanzar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Eso es nuestra deuda hoy, este año. Gracias. 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 Gracias.